La educación no se le niega a ningún chico. ¿Comprendes el problema y el conflicto? ¿Quién es responsable o quiénes son los responsables? ¿Quién puede resolverlo? ¿Eso lo están tratando de ver ustedes? Los responsables, lamentablemente, son todos los organismos. Es el Estado Nacional, es el Estado Provincial, es el municipio. El conflicto más solo hoy se sienta con el municipio por la discusión de la tierra, de quién es y de qué no, pero lo tienen que resolver todos. La realidad es que la universidad, si bien depende de nación, está ubicada en Moreno. Bueno, entonces es una mezcla de todo, lamentablemente. Pero la solución la tienen que dar entre todos, nación, municipio y provincia. ¿Debería la Intendenta salir a hablar con ustedes? Son las comunidades, ¿no ustedes? Yo creo que el error más grande de este municipio es no atender a la comunidad, porque nos viven diciendo que las puertas están abiertas, que vengamos, que ellos siempre nos atienden, y la verdad que hace un año estamos esperando que nos atiendan, tanto acá como en el Consejo Escolar. Hoy iban al Consejo Escolar ustedes, ¿no? Pero como está cerrado por duelo, por el fallecimiento de la madre, de la presidenta, por eso, ¿no? Decidimos no ir por eso y por una cuestión de respeto, porque nos parece que no es una situación para que vayamos en este momento a reclamar algo. Sí vamos a ir en algún momento, porque la verdad que hace un año estamos esperando que nos atienda, fuimos hace 15 días y seguimos esperando. ¿El Consejo Escolar no los atiende, entonces, tampoco? Nos atendió un secretario, nos dijo que iba a pasar la información, relevó la nota del año anterior y seguimos esperando. ¿Hubo una mesa de trabajo, o la intención de generar una mesa de trabajo con concejales, con el municipio, eso ocurrió? Quedó la intención. Después de la primera reunión que vinieron las mamás el 21 de septiembre, que en teoría ahí se abría la mesa de trabajo, no hubo más comunicación. ¿Tu nombre, por favor? Noelia. Noelia. Bueno, el dato político, educativo, pedagógico, es que siguen en la calle. Y ya no son cuatro mamás, ya son muchas mamás, están autoridades de la universidad, maestros, profesores, hay algo que va creciendo. Todas las marchas cada vez crecen más. Nos apoya todo el colegio, nos apoya la universidad, nos apoyan todas las madres. Entonces, entendemos que hay muchas mamás y papás que no vienen por trabajo, por cuestiones, pero siempre nos apoyan por mensajitos, mandan a sus hijos solos a la marcha, que gracias al colegio que nos apoya, podemos cuidar a todos los chicos. Porque acá la prioridad son los chicos, que ellos estén bien, estamos cuidándolos constantemente porque siempre hay alguno filtrado. Así que sí, por suerte cada vez somos más y vamos a seguir siendo más. Si esto no se arregla. En ese sentido me gustaría saber cómo sigue lo académico, cómo sigue lo institucional. Digo, hoy están acá, pero lo demás, las clases, ¿cómo continúan? No, las clases siguen normales, nada más que, bueno, los días que hay marcha a ellos no les corre falta, el colegio apoya que ellos hagan a reclamar su derecho. Así que por ese sentido el colegio no tiene ningún problema con que hagamos marcha. Entienden que estamos en una postura que necesitamos hacer marcha, porque si no hacemos marcha esto, siguen la nada misma. Fíjate que tiene mucha visualización las tomas de escuelas secundarias en Capital Federal por viandas de infraestructura. Bueno, acá están pidiendo, quiero seguir estudiando, quiero el terreno para continuar la escuela. Si las dimensiones hay que entenderlas también. Tal cual, tal cual. La otra vuelta cuando nos unimos a la sesión de los senadores tocaron el tema de Capital solamente por ponerse en contra del opositor y nosotros dijimos, no nos importa lo que pasa en Capital, no nos importa lo que pasa acá en Moreno. Acá en Moreno estamos discutiendo la construcción de dos colegios, no de uno, porque nosotros estamos por la Spum. Estamos por los dos, por la 37 también, porque a ellos también se les prometió un edificio y no se les cumplió. Y ellos no hacen un año o dos, hace tres años y medio que están peleando por esto. Decime, ¿de qué barrio sos? Villasalas. Porque creo que eso también es el otro valor de la Spum, ¿no? Algunos hasta intentaron clasificar la Spum como elitista. Son de los barrios de Moreno, ¿no? Es por sorteo. Hay que comprender todo esto, ¿qué significa para darle a la entidad de que hoy es innegociable la Spum? No, no, totalmente innegociable. Tampoco queremos un colegio básico, porque nosotros lo anotamos en un colegio politécnico. Nosotros somos de Villasalas, hay mamás que son de Cuartel Quinto, hay mamás que son de Trujuy, varios barrios de Moreno. No es solamente Moreno Centro, Álvarez. Hay chicos que habían de Merlos también anotados. Y fuimos todos sorteados. O sea, no es que fuimos y los anotamos y quedaron. Tuvimos que anotarlos y esperar un sorteo de más de 400 chicos anotados. Que de esos 400 salieron 72 chicos. O sea, no es que vas, lo anotás y quedas, no. Acá tenés que esperar un sorteo, y si salís bien, y si no, no. Y hoy estamos acá reclamando lo que nos prometieron en ese día de sorteo. Van a continuar entonces. Sí, sí, sí. Totalmente vamos a continuar. Las veces que sea necesario vamos a volver a hacer marchas. La intendenta, finalmente, la pregunta para vos. Debería hablar con ustedes, ¿no? Como mujer, como madre, como todo. Pero debería hablar como autoridad. Como autoridad y representante de la comunidad. Es un derecho también que tenemos a que ellos nos atiendan. Y es una obligación que nos atiendan. Y lamentablemente no pasa. Y cuando nos atienden, fueron desastrasas las reuniones anteriores. No se puede hablar, no se puede dialogar. O sea, hablamos a veces mejor con los chicos que con la gente grande. Y me parece que se está olvidando que está ahí porque los votamos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.